Aquí está Mario Guerrero. Mario Guerrero. Ayer Mario en su Universidad Santo Tomás, donde estudia Psicología, ¿en qué año? Segundo año. Tuviste noticias súper agradables, además tuviste un recibimiento que a ti te dejó muy contento. Sí, le agradezco a la universidad y por las cosas, por el homenaje que me hizo, y a mis compañeros que estuvieron ahí apoyándome. Veamos qué pasó. Adelante, mira. A ver. La Universidad Santo Tomás, en particular a nuestras autoridades, han querido testimoniar en Mario Guerrero Oriste el crecimiento personal que nuestros alumnos tienen. Para la Universidad es un orgullo que un alumno de Psicología como es Mario haya tenido tan gran participación y tanto éxito en los programas Rojo, Fama contra Fama. Te vamos a entregar un libro que, no, un libro, que va a entregar la personalidad de lo que es Mario, Mario. La Universidad tiene una institución muy importante que se llama Ruyas, y ahí, por especial encargo de nuestro presidente Gerardo Rocha, se te hará otorgado una beca para que estudies ahí, sin perjuicio de otras becas que tengan en esta materia. Y en materia de estudios de Psicología, también la Dirección de Asuntos Estudiantiles te otorgará una beca para tus estudios. Gracias a ustedes y decir que cuando uno tiene sueño hay que cumplirlo y agarrar todas sus cosas y jugárselas, el todo por el todo. Agradecerle a Dios que está siempre conmigo y voy a cantar toda mi vida. No me lo esperaba yo tampoco, porque viendo lo que le costó a Mario llegar aquí a la universidad y sus lágrimas cuando le cayeron, cuando quedó, yo estoy muy feliz y contento. Le agradezco a la universidad por darme esta oportunidad de poder crecer como persona y como estudiante. Oye, Mario Guerrero. ¿De qué se trataban esos estímulos, esos premios? Me regalaron una beca para estudiar en la escuela Pro Jazz, también, lo que quisiera, un instrumento. Y una beca de rebaja Arancen, de la universidad. ¡Qué bueno, ah! Le agradezco a la universidad por pensar en mí y, no sé, voy a seguir estudiando y voy a cumplir un gran sueño que estudiar y terminar mi carrera de Psicología, también. Yo encuentro notable lo que tú has hecho. Por algo te ganaste también el premio del esfuerzo. Sin desmerecer el esfuerzo que hacen todos. Pero de verdad, lo de Mario sobresalía un poco más. Y qué bueno que se te valore también en tu universidad. Qué bueno que desarrollar algo tan importante para ti, que es el canto, no haya sido un impedimento en la universidad. Porque a veces cuesta combinar la universidad con el talento o con los deportes en este país. Es tan difícil. Y qué bueno que lo hayan valorado, fíjate. Yo, gracias a Dios, el talento de cantar fue un puente para poder estudiar. Y siempre voy a estar agradecido de mi familia por haberme inculcado eso, de esforzarme y adiós por darme este don. Muy bien, pues. Gracias. 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 Gracias.